Si me das tal equipo entre tú y la riqueza Con esa grandeza que llevas consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das tal equipo entre tú y la gloria Pa' que abre la historia de mí Por los siglos, ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tu brazo Estoy muy feliz Si me das tal equipo entre tú y ese cielo Donde libre es el bueno Para ir a tu nido Ay amor, me quedo contigo Si me das tal equipo entre tú y mi idea Que yo sin ella Soy un hombre perdido Ay amor Me quedo contigo Me quedo contigo Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Que soy muy feliz Estar a tu lado Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Que soy muy feliz Gracias.